Hola, mijos. He sido testigo de un accidente aquí en Madrid. Esto es una locura. Hay millones de coches, ambulancias... Bueno, esto es una verdadera locura. Y ha sido una chica que ha querido pasar un paso de peatones. El semáforo estaba en ámbar y ha pasado un autobús que no ha frenado, como tenía que haber frenado, y se la llevaba por delante. La chica está en el suelo, inconsciente. Ya se la han llevado en la ambulancia y esto me hace reflexionar, de que la vida es muy efímera, es lo que es. Es decir, en un momento alguien decide apagar el interruptor y se queda todo en pausa, ¿no? Y dejas de existir o te quedas en una silla de las ruedas o te quedas para allá. Entonces yo... Por eso lo que digo siempre es que vivamos cada día como si fuera el último día de nuestra existencia, sabiendo de que mañana igual podemos acabar en una ambulancia de estas. Por eso es muy importante que reflexionemos sobre lo que estamos haciendo con nuestra vida. Realmente estamos felices y realmente estamos haciendo lo que queremos o lo que quieren otros. Vosotros sabéis que cuando hay gente que hace lo que quieren sus padres y cuando mueren es cuando se liberan de sus padres y cuando empiecen a hacer lo que no han podido hacer. Y claro, luego te llevas las sorpresas, ¿no? De que este tío se ha vuelto loco a los 50 años, a los 60, está haciendo cosas que jamás imaginaríamos. Pues eso son cosas que pasan en la vida. Yo es que... Mi filosofía de vida siempre ha sido hacer lo que se me ponga por la punta de la polla. O sea, valga redundancia. Pero es que es así. O sea, no... ¿Para qué voy a hacer cosas que no quiero? Yo por eso era mal estudiante, porque no me gustaba estudiar, me parecía un coñazo. Y por eso no tengo novia, porque me parecen todas un coñazo cada un tiempo. Empiezan a exigir cosas, a querer historias, a dar por saco en suma. Entonces, yo soy feliz así a mi puta bola. Estoy gordo porque como cosas ricas que engordan. Y ya está. Y ya está. ¿Para qué voy a hablar ya? Si está todo muy claro. El muerto al hoyo, el vivo al bollo. No. 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 No.